Creo que hay como un delay, ¿no? Hago un llamado al compromiso y al deber. Estoy convencida de la importante labor que nos espera. El país será el testigo de nuestra actuación. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Quiero morir con un extencio. Aquí yace una guerrera, como guerrera murió. Política ficción. Política ficción. Entonces no le ofreció ninguna tregua. Síganme. No. Política ficción. Como dicen en mi tierra, hay gasido como hay gasido. No importa. Una candidatura independiente sea más difícil de conseguir que formar un partido político. No se te va a olvidar de aquí al viernes lo que tienes para hoy. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Vas el viernes al de base. Espero que vayan hoy. Yo entiendo, pues. Ten desesperado, pero se viene encima. La policía. Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigas y amigos. Estamos en otro episodio más de La Polilla. Por fin viernes. Viernes para relajarse, para tranquilizarse. ¿Verdad? Pues aprovechar el espacio para hacer un llamado a la paz, al diálogo. Y al final de cuentas, la política, y que es el aspecto que más resaltamos en este programa, pues sirve para dirimir diferencias. Es el mecanismo, ¿verdad? Para poder evitar los conflictos. Justamente la política existe para evitar los conflictos. Y, pues, creo que nunca es tarde, ¿verdad?, para, pues, ocupar este recurso del diálogo. Creo yo que no hay ninguna confrontación que no pueda resolverse con el diálogo. Y dicho esto, hoy no vamos a hablar de este tema que, pues, ya está, creo que muy discutido en muchos lados. Hoy vamos a hablar de algo que nos ayuda también a entender un poco de cómo es que se desarrolla profesionalmente la política. Y que a veces está llena de mitos, de ideas, pues, mal contadas, ¿verdad?, acerca del sistema de partidos. Y para hablar del sistema de partidos, el día de hoy tengo un invitado muy, muy especial. Es una persona muy ilustre a la que le tengo mucha preso y admiración. Y déjenme decirles, puedo presumir que tuve el honor de que fuera también mi coordinador de asesores en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Luis Esquivel Subiri. Maestro, bienvenido a tu programa. Bien, bien, este, muchas gracias a tu auditorio, ¿no? El honor fue mío, sí, de veras que es un gusto haber participado en el periodo en que fuiste diputado, diputado joven, además, ¿no? Pero con ideas también jóvenes, ¿no? Y que tengas una forma muy distinta de interpretar la historia, ¿no? No con clichés, no con buenos y malos, sino con una visión crítica, ¿no? Que hace falta en momentos como este. Algo que veníamos platicando ahorita fuera del aire, ¿verdad? De que hay que, pues, también dirimir estos clichés del debate político, que si bien sirven para la parte del marketing, no son útiles para la parte del análisis. Y creo que eso fue un poco de lo que también experimentamos, ¿no? En el Congreso, el no caer en el juego de los buenos y los malos, de entender que no es blanco y negro, hay matices. Y que entre todas las partes se pueden llegar a acuerdos que a veces los mismos que tengamos como opositores pueden sumarse a algunos de los proyectos que se planteen, siempre y cuando llamen a la unidad, llamen al diálogo y, sobre todo, están pensados en el bien común. Y el bien común es algo que, recordar en nuestro primer programa, habíamos dicho que era el eje central de la política, conseguir el bien común, alcanzar la felicidad entre todos, a pesar de nuestras diferencias. Y bueno, ya entrados en esto, en esto del sistema de partidos, primero habría que explicarnos, ¿no? ¿Qué caramba son los partidos políticos? Ese ente que de repente causa mucha, mucho repudio, animadversión, se ve como algo a lo que no hay que meterse, ¿no? Que eso es peligroso, que si entras a un partido te vas a volver corrupto, que son parte de los clichés. Sí. Pero, básicamente, ¿qué es un partido político? Pues un partido político es una organización de ciudadanos que tienen como objeto obtener el poder o conservar el poder en base a un programa de acción, a una ideología política, izquierda o derecha, o centro, arriba o abajo, como quieran llamarle. Pero tienen ideas afines los ciudadanos y se organizan para eso. Vaya, esto significa que no cualquier organización puede ser un partido político. No, no, aunque es un derecho de las personas formar partidos políticos. Efectivamente, digo, de hecho, ahorita vamos a profundizar un poquito más en algunas limitantes, creo yo, incluso hasta exageradas, ¿verdad? Muy, muy, muy armadas con la intención de que no proliferamos partidos políticos. Pero, bueno, acabas de mencionar aspectos muy importantes para que una organización sea partido político. Una, pues, tiene que estar conformada por un grupo de ciudadanos libres, obviamente. Deben de tener un programa de acción, una ideología, que es lo que básicamente se puede resumir en algo que se llaman documentos básicos. Documentos básicos, declaración de principios, programa de acción, tus estatutos. Y los desastres, incluso la forma en la que se organizan. Sí. Y esto, a lo mejor, para muchos, sobre todo los que no se han involucrado dentro de un partido político, quizá no lo han llegado a ver. O a lo mejor los que se han involucrado, pero solamente desde la operación de calle, ¿verdad? Que no se involucran ya como talento en una parte de militancia, sino solo simpatía. Pero, efectivamente, todos los partidos políticos en México están normados. Tienen que seguir una serie de criterios de leyes, ¿verdad? Se tienen que ajustar, por ejemplo, la ley de partidos políticos. Empezando por la constitución. La constitución política, naturalmente, que es la que también forma existencia, ¿verdad? Ahí están las pautas para formar partidos. La ley general de... Partidos políticos, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, y toda la normatividad que saca el mismo. Donde, pues, viene, por ejemplo, están sujetos a un proceso de fiscalización. Ahí hay que aclarar algo, si bien puede ser, no vamos a negar que hay oportunidades, ciertamente, de que se desvíen recursos dentro de los partidos políticos. En realidad, los que hemos, pues, estado en los trancasos de los partidos, sobre todo en las partes de directiva del partido, y tú lo puedes constatar, también hay una fiscalización muy rigorosa últimamente en los partidos. Sí, porque los partidos se manejan con dinero público, 90 a 10, o sea, 90% dinero público, 10% dinero privado. Y, pues, se fiscalizan. Que se gaste el dinero en lo que se tenga que gastar. ¿En qué gasta un partido político? En formar políticos. Son las mejores escuelas de políticos, naturalmente. Un muchacho, alguna muchacha, joven, jovencita, que nos escuche, inclusive hasta niños, niñas, porque también tienen ese espíritu ya de participación política, pues, pueden formarse en los institutos de capacitación de los partidos políticos. Y eso es algo que quizá no está explorando en todos los partidos. El PRI, que es el partido más longevo, con mayor tradición, pues, sí tiene incluso sus institutos. Su Escuela Nacional de Cuadros, creo que se llama Jesús Reyes Herórez, antes era el ICAP o el ICADER, pero es muy famoso la formación de los cuadros de los partidos políticos. También algunos tienen institutos de investigación. Sí. Y, por supuesto, conforme se han establecido algunas pautas de lo que son acciones afirmativas, haya incluso un etiquetado específico del presupuesto que recibe un partido político para la formación de jóvenes y el empoderamiento de las mujeres. Así es. Y grupos vulnerables representados, población discapacitada, población méxico-africana, población de pueblos y barrios originarios. O sea, se ha dado mucho a favor de la representatividad y de la democracia. Tenemos muy buenas días electorales, algunas muy rigurosas, pero el problema es la falta de participación. Y, lamentablemente, tenemos partidos huecos. Es decir, estructuras burocráticas donde hay una burocracia que cobra su quincena por no hacer nada, porque no capacitan, no forman ciudadanos, no investigan, no realizan opinión pública, hacen opinión de clichés. Y eso es lo que está dañando a la democracia mexicana. Y es bien importante señalar esto, porque también parte de cómo se hace el proceso de fiscalización. Todos los partidos en México están obligados a hacer publicaciones, ya sean, pueden ser las noves, pueden ser las noves, pero tienen que justificar, aparte de ese gasto, de ese presupuesto, publicaciones que básicamente consisten en, digamos, formación política o formación de una cultura política. Y bien es cierto que muchos partidos sí lo utilizan más. No voy a decir que estén mal a hacer propaganda, porque de eso se trata, al final de cuentas. Pero a veces, lejos de hacer estudios serios, de donde nazcan y se publiquen cuáles van a ser las líneas, las políticas que estos partidos pretenden llevar a los gobiernos, a los congresos, a veces solamente es el golpeteo. Y eso, pues, también daña, ¿verdad?, la discusión entre los partidos políticos. Pues, estancan, es que es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo quedarse en ese discurso. Pues, aparte de cómodo, de marketing político, y, bueno, es inevitable, porque el auditorio que nos está viendo ya quizás dirá, ya digan nombres, ya, qué partidos, ¿no? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es, por cuál debemos apoyar? ¿Cuál no? Pues, en este momento hay, creo que cinco o seis partidos políticos, ¿no? Y, lamentablemente, los partidos han caído, ¿no? PRI, PAM, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, han caído en clichés, en odiar a este presidente porque me cae gordo, odiar a la 4T porque la detesto, el PRIAN, la mafia del poder. Esos son clichés. Eso no ayuda a la democracia mexicana. Este, o cuarta transformación, ¿qué es? O sea, los partidos políticos deben elaborar el discurso, señalar qué principios, cómo se conforman, cuál es la agenda, pero no decir eso, no, 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 estar, ¿no?, con odio, ¿no?, porque eso es un clichés. Es un poco lo que alguna vez habíamos mencionado, de que se llega a caer a la hora de dar la discusión de la política y de los partidos políticos a jugar como si se tratara de equipos de fútbol y de hacer prácticamente ya incluso de la propia militancia o simpatía una religión y no un ejercicio de razonamiento sobre, pues, los programas de acción y las políticas que promueve cada partido político. Porque eso de Ponte Vitacilina, Ardol, Ardilla, o sea, no ayuda. Miren, un partido político tiene un lugar donde discutir, no sé, la militarización del país, discutir el rol de los jóvenes en los siguientes 20, 30 años, el problema de las pensiones, el problema del narcotráfico, el problema de la prensa, si se debe o no conocer cuánto gana un periodista o no, casos de corrupción. Bueno, ¿en dónde se discute? ¿En la iglesia? No. ¿En dónde? ¿En la escuela? No. ¿En dónde? ¿En los equipos de fútbol? ¿En las asociaciones civiles? No. ¿En las empresas? No. ¿Debe ser en los partidos políticos, justamente? Y creo que con esto, por el momento, ya creo que ya respondimos al menos tres preguntas claves. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se organizan? Ahora, si bien podríamos abundar mucho en la historia de los partidos políticos en todo el mundo, pues, por cuestiones de práctica y tiempo, vamos a abocarnos un poquito más al caso mexicano, que, de por sí hay que decirlo, la democracia en México, pues, realmente es, digamos, prematura. Ha tenido sus momentos de experimentación. Realmente, pues, el México independiente, que nace en 1821, tiene un intento primario, ¿verdad?, de democratización, de discusión, que se quedó solamente como en dos bandos, estamos a hablar de ellos. Entonces, posteriormente viene la revolución, que eso, bueno, estos partidos están dentro del periodo de la reforma. Viene la revolución, donde entramos como en una especie de limbo, hasta que, posteriormente, viene el nacimiento del PRI, en su etapa inicial, ¿no?, pues, en los partidos de la revolucionaria. Y, realmente, una democracia ya, con la forma que conocemos, y creo que aquí haría un llamado como paréntesis a la juventud, a que no veamos la democracia solamente del 2000 para acá, porque muchos se quedan atorados ahí y creen que México siempre ha sido democrático y no, como plenamente democrático. Y hay que ver todavía todo lo que costó, digamos, del 2000, en esa alternancia hacia atrás, o esa transición hacia atrás, ver todo lo que costó. Y justo, a ver, aquí dentro de la política en general, se han creado algunos mitos, lo platicamos hace un momento, de que dicen, ah, pues, por ejemplo, para ser presidente hay que ser mazón, porque todos los presidentes han sido mazones, ¿no? Que no es cierto, no todos los presidentes han sido mazones, pero creo que hay una razón de ser de por qué muchos de ellos lo han sido. Y no nada más en el pasado reciente, sino volvemos al momento en el que empezaron a surgir los partidos políticos en México. Estaríamos hablando propiamente de dos partidos, el partido de los centristas, mejor conocido como los conservadores, y los federalistas, o el partido de los liberales, que ambos tienen que ver con dos polos de pensamiento mazón. Sí. Los partidos nacen de la mazonería, pero hay que tener un poquito la cuestión mazónica. Los mazones del siglo, finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, se constituyen como grupos donde se reúnen los ciudadanos a discutir asuntos de manera discreta, discuten asuntos públicos, con una visión liberal crítica del poder, que en ese entonces, quien gobernaba la mayoría de los países del mundo, pero en el caso mexicano, pues la corona española. Y entonces, los mazones, pues obviamente tienen mucha influencia en los movimientos de independencia de México y de América Latina. ¿En la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa. Entonces... ¿Qué es, por cierto? Donde nace este ideal general, ¿no? De igualdad, igualdad, igualdad y fraternidad. Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Bueno, hacemos el paréntesis, hablaremos después más a fondo, izquierda y derecha, pero que no es propiamente el color rojo y el láseo que se fue saliendo con el tiempo. A ver, todo surge de algo muy cómico, que era, ¿en qué lugar se sentaron unos y en qué lugar se sentaron otros? Así es. A ver, cuéntanos esa pregunta. Pues es, durante las discusiones de la Asamblea Francesa Revolucionaria, se sentaron los diputados, digamos, progresistas del lado izquierdo, y los que defendían la monarquía del lado derecho. Y de ahí viene esa visión de izquierda, derecha. Y de asimilar al izquierdo como la progresista, la popular. La popular y la derecha, la conservadora, los que buscan defender los privilegios. Porque de alguna forma, los que se sentaron a la derecha, pues se representaban al clero, representaban a la nobleza, mientras que los otros, pues eran los burgueses. Y ojo. Y de los burgos. Y ojo. De las ciudades. Sí, es que eso es muy importante mencionarlo, porque la izquierda, ya digo, es que está para mucho, para un debate muy amplio, pero la izquierda, ya como representación de la lucha obrera, viene mucho después. Sí. Originalmente, los burgueses habían impulsado el movimiento de la izquierda. La revolución francesa, pueden decir que fue una revolución burguesa. Burguesa. La independencia de México. Agárrense, burguesa me libera. Sí, no voy a decir eso. Ya lo voy a decir un poquito más para acá, ¿no? Es más moderna la expresión. Lo que me refiero es que efectivamente el mundo no es estático, el mundo revoluciona, el mundo cambia. Y en ese entonces no existía, digamos, la clase proletariada, no existían las ideas socialistas. Entonces, los primeros políticos de izquierda, eran los liberales. Liberales. Dije liberales, no neoliberales. Liberales. Entonces, peleaban contra los conservadores. Entonces, y los liberales, muchos liberales, eran, pertenecían a logias mazónicas. Aquí en el caso mexicano, eran de dos ritos principalmente, el rito de York, el rito escocés. Pero, insisto, los ritos, hagan de cuenta que los ritos son como, la mazonería, hagan de cuenta que la mazonería se divide en secciones. Entonces, hay una sección que le vamos a llamar rito escocés, la otra sección es el rito yorkino. Pero ambos son mazones, sí, pero como unos pensaban, digamos, estaban, eran partidarios de una república federal, parecida a Estados Unidos. y otros decían, no, 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 una república centralista. Pero luego, entre estas líneas, hagan de cuenta que se hacían unas más radicales. Siempre existe la línea ultra. De todos. En todos lados. Entonces, la ultra de, 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 de los conservadores, que estaban a favor de un partido, de un gobierno republicano centralista, fue desviándose a crear una dictadura, y después en una monarquía imperial, que fue el caso de la dictadura de Santana, y luego la, la monarquía imperial, el maximiliano de Azurdo. Que eran, de pronto los absurdos, no es cierto, o sea, fue como el gato pardo, en un momento. La política es un absurdo. O sea, eso que sucede de repente, cuando, cuando encontramos en Morena, personas que fueron del PAN, que fueron del PRI, cuando encontramos PRIistas. ¿Sí? ¿Sí? En el siglo XXI, ¿pero por qué? Porque así es la política de absurda. En el siglo XIX, tenemos pasajes así. El personaje más absurdo del siglo XIX en México, fue Antonio López de Santana. Ah, bueno, él era el claro ejemplo, el que llamaríamos un chapulín, Un super chapulín, pero, pero era la cabeza, era la cabeza de varios, de varios, donde iba él, jalaban, y así se organizó un país, con estas logias, pero también hay algo así, quizás como una especie de guerra santa, porque, una organización mazónica, por ejemplo, los mazones, estos, estos ritos, peleaban también con una organización, como era la iglesia católica, que también tenía hegemonía, en el control político del país. Y que tenía, de alguna forma, por mucho tiempo, un rasgo hasta constitucional. Sí. porque era, era la religión oficial. Pero, pero algo, pero algo también importante, para que tu auditorio sepa, nunca, nunca existió el Partido Conservador, en el Partido Liberal, nunca. O sea, no crean que hay, no crean que existía una asamblea, y que afírate al Partido Liberal, afírate al Partido Conservador. eran corrientes, ¿no? Eran corrientes, y se iban a los balazos, a, a, a la guerra, porque hoy en día, votamos, hoy, estamos ya más civilizados, que hace 150 años. O sea, el que ahorita, vayan algunos grupos, a, a sabotear una elección, y se roben las urnas, y quemen la casilla, no se compara, nada, con lo que se vivía, en este periodo, de, pues, eh, del México independiente, tratando ya de, de conformarse como república. Ya la república, digamos, en sí, nace en 1857, con la constitución del 57, que los conservadores, hicieron un golpe de estado, para desconocerla, de ahí, la guerra civil, liberales conservadores, ganan liberales, los conservadores buscan la revancha, llega la ocupación napoleónica, Francia, a través de Napoleón III, la imposición de Maximiliano, la resistencia de la república, la restauración de la república, en 1867, que, que culmina con el fusilamiento de Maximiliano, regresa a Juárez, si nunca se fue, pero regresa a Juárez, regresa al, al poder, en todo su apogeo, y ahí, digamos, inicia, la, la república liberal, pero no había partidos, se fueron formando, clubs, de ciudadanos, y, los primeros, clubs, que, que se dan, ya es en la época, de Porfirio Díaz, el, el, el famoso, el famoso club, porfirista, el club de los científicos, científicos, y, los primeros partidos en México, 1901, el partido liberal mexicano, de Ricardo Flores Magón, que, por cierto, podríamos decir que, incluso, mucho antes, y, y hasta hay que anotarlo, porque, muchos se, se, tienen la idea, de lo mejor, de que, la revolución de izquierda, proletaria, pues, nace solamente, o sea, o como que tiene su, su auge, en el, en la revolución, en Rusia, pero México, también, tuvo, su, su momento pionero, ¿no? De hecho, podemos hablar, incluso, de la Casa de Gobierno Mundial, y, y, y que, en el periodo en el que gobierna, el Porfirio Díaz, ya se empiezan a gestar, estos clubes, estos grupos, podríamos llamarlos partidos, de izquierda, eh, y que, inclusive, derivan en una constitución, con, en una visión, progresista, de mucha avanzada, para su época. Sí, 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 eh, el caso mexicano, es muy curioso, porque, la revolución mexicana, no fue, eh, de lucha, de izquierda, derecha, o sea, nunca Villa, ni Zapata, dijeron, somos de izquierda, y Carranza, yo soy de derecha, no, esos, 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 este, clichés, o estereotipos, son, producto, de una interpretación, que se hace, décadas después, exacto, pero, en su momento, en su momento, la, la revolución, mexicana, 100%, orgullosamente, 100%, no tuvo influencia, marxista, es curioso, porque, paradiramente, en Rusia, ahí se dan, los movimientos marxistas, pero se dan, desde mediados, del siglo XIX, manifiesto, el partido comunista, desde 1847, los primeros movimientos, comunistas, ahí, se dan, a mediados, del siglo XIX, y la Rusia, la Rusia salista, de 1900, es una Rusia, donde ya se conoce, el marxismo, Lenin, uno de los, de los exponentes, teóricos, del marxismo, pues ya era Lenin, allá por 1905, 1910, pero aquí en México, no, aquí en México, lo que se discutía, era un modelo de gobierno, que no era dictadura, sí y no, era una república, donde el presidente, se sometía, a elecciones, y ganaba, ganaba, vino mal, ganaba, y había una cama, de imputados, que también, el pueblo, vino mal, ganaba, que ahorita, vamos a ver, un poquito más, en algo, que nos puede ayudar, a entender, por qué funcionaba, así por lo menos, en el caso de Santana, también fue, otro modelo, muy diferente, pero, a ver, creo que aquí, valdría la pena, mencionar, que hay, diferentes tipos, de sistema partidista, o en este caso, no eran propiamente partidos, aunque los clubes, o partidos, como los conocemos hoy, pero estos clubes, jugaban, como es el papel, y Giovanni Sartori, nos da, ahí una, pues, una exposición, muy amplia, muy, muy nutrida, sobre cómo entenderlos, por ejemplo, habla de un sistema, de partidos, no competitivo, en el cual, existen, pero siempre, ganan el mismo, está uno competitivo, como el que hoy, podemos ver, donde sí, puede dar, y que es reciente, para nosotros, realmente ver, no tiene, ni 40 años, que realmente, empezamos a ver competencia, real, de los partidos, primero, en las elecciones municipales, luego, en las estatales, hasta llegar a las federales, también, hay, un modelo que tuvimos, que era el partido dominante, partido dominante, predominantemente, único, o lo que habríamos llamado, la hegemonía partidista, o la hegemonía del priato, porque, aparentemente, a mí me gusta, diferenciar el priismo, y el priato, el priismo, como cultura, política, y el priato, como modelo de gobierno, hay, el modelo bipartidista, que tiene Estados Unidos, que a muchos, les parece, que es maravilloso, en lo personal, y a lo mejor, podemos coincidir, no es lo ideal, es muy corruptible, también, el sistema bipartidista, por ejemplo, hoy, vamos a tomar un poquito, de lo de Estados Unidos, en el mundo, pero, realmente, da lo mismo, si está el partido dominicano, el partido demócrata, porque los dos, hacen guerras iguales, nada más, les ponen, unos ponen flores, a los misiles, y nosotros no, hay un sistema atomizado, que tal vez, pueda parecerse un poco, a lo que vive, Israel, o Alemania, que tienen muchos partidos, y todos, y a veces, hasta todos ellos, llegan a tener, un escaño, o una curul, los modelos polarizados, verdad, donde si vemos, las confrontaciones, de acuerdo, es que, que aquí no las hemos tenido, como tal, o sea, hay, lo que dices, el cliché, pero, mediático, mediático, vaya, pero, no pasa, por ejemplo, lo que, hoy, acontece quizá, en Ucrania, de los pro-rusos, y los anti-rusos, y se están agarrando, balazos allá, entonces, esta es, la gran diversidad, de los partidos, y que, de los cuales, México ha experimentado, algunas de estas, diversidades, hasta llegar a un punto, en el que empezó a agarrar, esta forma, posterior a la revolución, como lo hicimos, con el, este, el periato, este, gobierno, que duró, ¿cuántos años, se entró en el Ejecutivo? Pues sí, 71 años, del 29 al 2000, entró el PAN, 2000 al 2012, y luego regresó el PRI, 2012 al 2018, y en el discurso, en la narrativa, morenista, en lo que llaman, en el PRI, del 29, al 2018, pero, aquí la cuestión, es que hubo, muchos, PRI, cuando gobernó el PAN, parecía el PRI, y cuando regresó el PRI, parecía el PAN, algo pasaje, es raro, ¿no? Y justo, ahorita que mencionabas, lo que pasaba, en el caso, de, de, de estas, dos alas, de la masonería, que no eran propiamente, digamos, una estructura, muy, muy, digamos, monolítica, sino que, eran, corrientes de una misma, ideología, pues pasó en el PRI, ¿no? A la fecha se siente, ¿no? Lo que han llamado, la vieja guardia, contra los tecnócratas, o los dinos, contra, Sí, la política siempre hay, la política es esto, es, es, es el arte de resolver los conflictos, políticamente, a mi, cuando no se resuelven así, se resuelven a los trancasos, es decir, en la guerra. Y eso está en parte de la, organización de los partidos, el cómo incluso puede evolucionar el pensamiento, la propia ideología puede tener diferentes interpretaciones, en el mismo grupo. No se diga el marxismo, todas las interpretaciones marxistas. Que dicho sea de paso, para hablar del sistema político, del sistema de partidos mexicanos, a nivel nacional, con registro formal, por lo menos desde que nace el Partido Nacional Revolucionario, a la fecha, si no me recuerdo, han pasado 39 partidos políticos. 50. 50, no tenía el dato de los 50. Y de esos 50, han perdido su registro, como 44. Sí, la mayoría. La mayoría. Y de esos, al menos unos 22, 23, han sido partidos de izquierda, y otros tantos, quizá una decena partidos de centro, realmente partidos de derecha, han sido muy pocos. Pocos, pero muy bien, bien estructurados. Bien estructurados. Y es importante decir esto, porque justo lo que ha llegado a pasar, y que creo que fue, de ahí también, la importancia del Frente Democrático Nacional, de poder aglutinar a los partidos de izquierda, porque lo que dice, se entiende mucho los partidos de izquierda, independientemente de si hablamos de que son marxistas, trotskistas, que creo que no los hemos visto. Pero existió. Pero sí, sí existieron. Y los partidos de izquierda, la mexicana, que eso es otra historia. Pero vamos, toda esta diversidad que se da, es justo parte de esto, de cuando una ideología se difurca. Y dentro de todo esto, digamos el entender por qué a veces no se consolidan los partidos, o por qué a veces no se mueren muy jóvenes, o por qué después de mucho tiempo se llegan a degradar. Míquez, o Michaels, da también una interpretación muy beberiana, hablando, por ejemplo, de la burocracia partidista. Él divide a los partidos, en partidos de gobierno, partidos de oposición, partidos carismáticos, y yo agregaría uno más, los partidos satélite. Y bueno, para así hablar muy rápido de ellos, el partido de gobierno, pues prácticamente podemos hablar de PRI, nació en el gobierno, se formó siendo ya una ente gobernante, el partido de oposición, como históricamente había sido el PAN, o es todavía, si es un partido de oposición, que nace de contradecir, ¿verdad? La verdadera oposición a la revolución mexicana del PRI, fue el PAN. Y otro dato curioso, la izquierda, no fue la oposición al PRI, porque la izquierda alguna vez estuvo en el PRI. Sí. Y habría, ¿cómo es posible? Si es posible, ¿por qué? Porque el PRI, el PRI rutinaba a sectores que se identifican con la izquierda. Con los obreros, los sindicatos, las cooperativas, los ejidos. Exactamente. Que podríamos resumirlo, por lo menos, en tres templos, se les ha llamado, ¿verdad? Los tres templos del PRI, la CTM, la CNC, y la CNP. La CNP. Eso. En el momento obrero, campesino y popular, y precisamente, pues por eso también, como que, muchos de ellos nacen. El problema, el problema del, es una historia larguísima, pero el problema del PRI, no es del 29 al 2000, el problema del PRI del 82, al 2018, que llaman el PRI-AN. ¿Qué es, podemos decir, cuando el, el, el gobierno, entra en esta, metamorfosis de ser un partido, con una ideología, y sobre todo, nada más que ideología, el modelo económico, además, aquí se va a crear un modelo económico, de un modelo de estado de bienestar, que nosotros llamamos, desarrollo estabilizador, a pasar, a, a entrar al modelo neoliberal, si es real el modelo, que básicamente fue, en, las privatizaciones, de muchos sectores, que estaban en manos del estado, que no, no todo tenía que ser, hay algunos que dicen, que caramba tenía que ser el gobierno, teniendo casinos, por ejemplo, y de alguna forma, pues, entrar, en esta fiebre, occidental, que cabezan principalmente, Taché, y, 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 y que creo yo, en parte, tuvo que ver, por nuestra propia situación geográfica, no, teníamos que, pues, ajustarnos. Sí, hay una, hay una teoría, que dice que, el PRI nació por una propuesta, del embajador de Estados Unidos, Monroy, que le hizo aportar, aquellas calles, de que, pues, ya el país necesitaba tener sus partidos, ¿no? Y por eso nació el, desde el gobierno, nace, el partido nacional revolucionario. El partido. Sí, porque es, 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 este, muy interesante, porque, yo les decía, ¿no? Esa izquierda, comienza a tener conciencia, de que es izquierda, a partir de los años 20. Es decir, cuando Zapata y Villa, se sientan en la, en la silla ahí, y la, en el Palacio Nacional, todavía no tenían conciencia, de lo que era la izquierda. Y, y del gran símbolo que estaban, creando en ese momento. Ahí, ahí se, yo siempre he dicho, ahí se ganó, y se perdió la revolución. Sí. Se ganó, porque llegaron al poder, y se perdió, porque no se crearon qué hacer. Quise, yo creo que, bueno, está bien, para, para mucho. Ese es un, un tema que incluso, eh, Michael, de alguna forma, lo va a abordar, cuando habla de otro, mencionamos gobierno, oposición, pero habla del partido carismático, donde, digamos, la intención principal, de ese partido, es, digamos, jugar como oposición, y buscar el gobierno, pero, es tan, prematura, su, digamos, el, el momento, como, como se forma, y cuando llega al poder, puede tener el poder, pero lo peor de todo, porque no tenía una organización, eh, podríamos estar viendo hoy, un fenómeno, donde esto se pudiera manifestar. Sí, un partido, como el que tú refieres, 88, lo que fue el Frente Democrático Nacional, donde, convergen, varios partidos políticos, y el gran reto, el gran reto de Morena, es ese, no, no fracturarse, justamente, institucionalizarse, Morena se tiene que, desandrezmanualizar, y se tiene que, institucionalizar, porque justamente, esta es la característica, por Morena, ¿no? Que, al caso, viene que hay, o sea, hay un líder, carismático, no está mal decirlo, es parte de, no es parte de la política, es una forma de ser política, pero cuando el, el líder, se va, por X o Y razón, entonces, el partido, puede perder su razón de ser, aunque tenga ideología, aunque tenga, su declaración de principios, aunque tenga, su modelo de organización, porque, desaparece la figura, central, de, de ese proyecto, y, creo que aquí, es un llamado importante, Morena, en, que tiene que trabajar, esa institucionalización, interna, ese modelo de burocritización, no en el sentido, despectivo, sino en el sentido, debería, de organización, porque, el presidente, ya nos dijo, 2024, se va, desaparece de la política, se va a dedicar a otra cosa, pero ya no a la política, se va a su rancho, se va a su rancho, se va a escribir libros, a lo mejor a viajar, y eso es un punto de inflexión, que desde ahorita, ya se ve, y que debe de, de tomar, las cartas en el asunto, y era algo, que por ejemplo, el PRI lo resolvía, con, el llamado del fin, sí, así de, ya había, el dedazo, tapado, tapado, y ya había un proyecto, de continuidad, o sea, en el caso, por ejemplo, del PRI, lo que los puedo mantener, mucho tiempo en el poder, es que, sí, el, el presidente es figura, es el huetlatuano, pero lo más importante, era, el partido, la organización. Es, es que lo que pasa, es la, la formación del PRI, nace con un, con un proyecto, con una identidad, que era la revolución mexicana, había que construir un país, que había sido devastado, por, por la guerra, de la revolución mexicana, y, nace en una época, también mundial, donde, en Europa, está el partido comunista, de la Unión Soviética, en Alemania, el partido nazi, con Mussolini, el partido fascista, en España, la Tafalange, y aquí en México, el partido nacional revolucionario, que luego se llamaría, partido de la revolución mexicana, y después, partido revolucionario institucional, que le criticaban eso, ¿no? Pues, revolucionario e institucional, al mismo tiempo, era un partido bipolar, y es que un partido, de izquierda, de derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, claro, ahora, dentro de todo este esquema, que ya hemos platicado, también, lo que yo les menciona, no lo menciona, Míquez, creo que tenía que haberse dado una vuelta, por acá, para conocer, si es que México, es un surrealismo tremendo. Los partidos satélite. Yo tengo una hipótesis, del partido satélite. A ver. Cuenta una anécdota, por ahí me dijeron, que Lombardo Tolerano, el presidente del PPS, a quien le atribuían, ser un partido satélite, se acercó a López Mateos, cuando López Mateos, era candidato del PRI, y Lombardo Tolerano le dijo, usted va a ganar con el PPS. Y entonces, López Mateos se rió, y dijo, no, pues es que, licenciado, no los necesito, yo con el PRI gano, yo no los necesito. Usted no nos necesita, pero nosotros sí. Y entonces, se sumó el PPS al PRI. Tiene una ideología del PPS, muy interesante. Por cierto, la ideología de la 4T, es de Lombardo Tolerano, el marxista mexicano, PPS, creador del partido satélite, el partido parero, como también le dices. Habría que mencionar aquí, vamos a hacer también paréntesis aquí, no es necesariamente malo, aunque está muy mal visto el partido satélite, por casos que hemos visto, donde pues sí nada más son como rémoras, pero hay una razón de ser también en todo esto. Si un partido no tiene la, aún vamos a hablar sobre todo de su estructura organizativa, la capacidad de llenar un gobierno, una administración, podríamos tener una crisis. De ahí la importancia de que a veces hay partidos que dicen, bueno, sobre todo mi mercado, o mi objetivo es lo legislativo, y me pego junto con otros que van por las partes administrativas, y de alguna forma jugar a hacer contrapesos en su momento. ¿Por qué eso es importante mencionarlo? ¿Por qué también el partido satélite tiene una importancia dentro de un sistema de partidos, y viene a jugar un papel importante? Pueden decir, no tengo la capacidad de encabezar una administración, pero sí tengo una agenda que tiene que estar presente. Es el caso del PPS. Tal cual, y de muchos otros que podríamos mencionar. Ahorita vamos a acercarnos un poquito a eso ya para ir cerrando, porque hay un tema que necesitamos desmitificar también. Dentro de todos estos grupos, pues también podemos identificar que los partidos que se pueden diferenciar, por su forma de organización, los partidos de cuadros, que son más indictas, digamos, el PPS no es un partido de cuadros, los partidos de masas, como el PRI, podríamos incluir, tal vez ahí, creo que puede faltarle en la práctica, pero lógicamente el PT, el PT, con un partido de masas, el PRD, partidos de militantes, yo recuerdo el caso de que PPS estaba como en el tercer, quería hacer un partido de cuadros, un partido de masas a la vez, no tenía la cantidad para hacer un partido de masas, le faltaba todavía un poco más de formación, para hacer un partido de cuadros, y andaba jugando como en el medio, de hacer un partido de militantes, y está el de los profesionales electorales, los que solamente se dedican a ganar elecciones tal cual, o a ganar puestos en elección, o ganar su registro a partir de un trabajo de mercadotecnia, como puede ser el MC, como puede ser el Verde, el Verde, sobre todo el Verde, bueno ahorita, el MC está jugando muy bien, pero el Verde, el Verde y el MC, han jugado muy bien ese papel, y de alguna forma, pues es eso, su organización, cuando ya va y se acerca, toca la puerta, no es posible, no tiene gente, o sea literal, pero ahí está, sobre todo el Verde, y eso es llamativo, por ejemplo, digo, como experiencia, PES tenía, cuestiones de, de agrupación, de militancia, venía fuerte, tenía más militantes que el PAN, lo mismo RCP, lo mismo Fuerza por México, que desaparecieron testamente, yo sigo lamentando eso, que hayan desaparecido los tres, porque creo que hubieran abonado mucho al debate, pero justo, donde pierden es en eso, porque aunque tenían, mayor fuerza militante, y una mejor capacidad, creo yo, operativa, no pudieron, con la mercadotecnia, de partidos que traían, menos elementos, digamos, de recurso humano, pero sí de todo echado, hacia, hacia ese profesionalismo electoral, de ganar, puntos muy estratégicos, como fue, por ejemplo, el caso de Nuevo León, como fue San Luis Potosí, en su momento, Jalisco, y sobre todo, de echar a andar una maquinaria, de mercadotecnia, que hay que decirlo, ha sido impecable, claro, ¿qué opinas al respecto? Pues es que ya pasamos, a una etapa ya moderna, ¿no? De los candidatos jabón, crear candidatos marketing, me gusta ese concepto, vamos a anotarlo, Peña Nieto, en su momento, fue un candidato, de marketing, un irrey, una, comerciales, basándose en la figura, pues, de un bis Miguel ahí, que bajaba de los conciertos, ¿no? y cantaba con estrellas de televisión, ¿no? El matrimonio de lo que fue Peña Nieto y la Gaviota, parte del marketing, ¿no? Que se repite, el mismo modelo publicitario se repite en Nuevo León, con Samuel García. Y Marina Rodríguez, eso es muy cierto. Entonces, es parte de la farándula, ¿no? La política de la farándula. Un riesgo, yo diría, ¿no? Bastante. Que la política se convierta en farándula, porque perderíamos el sentido original de la política, que es llevar todas las necesidades y exigencias de una población a un debate en el cual se puedan vivir esas diferencias. Ahora, hay un mito que se ha reproducido por parte de estos clichés, justamente, es decir, no más partidos políticos porque le cuesta mucho a la población. Y en realidad cuando uno ve, el presupuesto es el mismo con 5 que con 20. Pero se tiene esa idea. Y se rechaza, o inclusive se ha celebrado la desaparición de varios partidos políticos, no nada más estos tres, otros más. Vamos a hablar del partido también, del Partido Humanista, en su momento, del BARN, del Centro Democrático Nacional, Socialdemócrata, Socialdemócrata, Partido Campesino, Alternativa, Alternativa, Cardenista, y así, pues, PLM, había muchas ofertas muy interesantes, Navalianza, que incluso hay interesantes, porque había lo que fue Navalianza, lo que pretendía ser el RCP, Fuerza por México, como partidos de corte sindical, aunque la ley formalmente no lo permite, pero que estaba como una oferta interesante al hecho de poderle arrebatar un poco de ese sector al PRI, inclusive, ¿no? No vayas lejos, ¿no? Un partido cristiano. Dos partidos, sí, que, bueno, el PES no es el único caso, ¿no? Ha habido otros ejercicios católicos, y que por esos clichés los hemos entendido mal y los hemos llegado a rechazar, cuando son agendas que también representan a sectores de la población que al final se quedan sin voz, y nada más para que se hagan una idea, si vemos unitariamente estos últimos tres partidos, Fuerza por México, RCP, que hay previo su registro, podemos decir, solo fueron tres entidades, que a lo mejor cada uno traía, cerca de un millón y medio de votos, cuando los Juntas estamos hablando de casi, que habrán sido 6 y 7, hasta así más o menos 7 millones de votos, que es para que nos demos una idea de la población que vota en la ciudad misma. Sí, es un sector de la representación. Que se crea en la representación. Es que ahí está lo perverso del mesosistema político mexicano, que hizo el PRI, y en una cuarta transformación debe desaparecer ese modelo antidemocrático. Te doy un ejemplo. Cuando tú te formas en una fila, y hay una ventanilla, y la cola está grande, pero si esa ventanilla, abrimos más ventanillas, la cola que está grande, se achica porque hay más oferta, hay más ventanillas que atienden al público. Es lo mismo que ocurren los partidos. Tenemos pocos partidos ofreciendo candidaturas. Cuando tengamos mayor propuesta, hay más demanda, hay más participación. Los partidos sirven para eso, para que las personas participen y hagan política. Pero si son pocos partidos, entonces, ¿qué hacemos? Monopolizamos los mismos candidatos, los mismos políticos de siempre. Y, lamentablemente, eso es lo que ha tenido el país. El mismo PRI, el mismo PAN, el mismo PRD, pero están cambiando de partido. Ahora sí son carruseles. Han estado rotando muchas esas figuras. Oye, en una mañanera decía, ya es que son en Morena, pero antes estaban en PRI. Ah, bueno, lo mismo ocurre. Eran del PAN, pero están en Morena. El caso de Naucalpan, o tan de PAN, para un municipio aquí. O sea, bueno, podemos mencionar. O sea, hay varios. Sí, que ha cambiado el partido, que gobierna en ese sentido. Pero es la misma gente. Pues realmente. La misma gente. Eso es muy peligroso. Y se requiere gente en Nueva Caras. ¿Y dónde está el principal vicio? De que partidos de Nueva Creación no puedan lograr ponerse en el mismo nivel. Porque nivel de debate muchos de ellos sí tienen. Nivel de cuadros también. Pero, ¿por qué no compiten? Yo, alguna vez tuve yo la oportunidad de defender al humanista. Y, la teoría, la teoría que le dije a los magistrados fue la siguiente. A ver, todo el derecho electoral mexicano discute el nivel 1 y el 2. El que ganó y el que se quedó así. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué se perdió? El derecho electoral se hace con el número 2. alegando que éste ganó por cuestiones, ganó en votos, pero cualitativamente ganó en trampa. ¿Sí? Bueno, entonces yo decía, a ver, tribunal, ahora dime, el tope es el 3%. Efectivamente no se juntó el 3% de los votos. Pero vamos a ver cuestiones cualitativas. ¿Tuvieron el mismo número de spots en radio y televisión? ¿No? ¿Tienen el mismo conocimiento la ciudadanía de la existencia? Estos partidos nuevos nacen a la vida pública en el mes de octubre del año anterior de las elecciones. En junio son las elecciones. No tiene que ir a un año. No tiene que ir a un año. Frente a un PRI y un PAN de publicidad. Sin publicidad. Sin presupuesto. Y frente a un PRI y PAN de más de 90 años, hablando en términos mercadológicos, lanzas a una marca, competir con marcas ya conocidas, es inequitativo. Por ejemplo, mencionar el tema del presupuesto. Estos tres partidos que Perón registró en la elección pasada, vamos a hacer el ejemplo claro, vamos a comparar con el PAN, que es el partido que por lo menos hasta la elección pasada tenía menos militantes, menos afiliados. Y con menos afiliados que cualquiera de esos tres partidos tenía casi nueve veces más presupuesto que cualquiera de esos tres partidos. Y es cuando uno se pregunta dónde está el principio de equidad de la contienda. Sí, no hay equidad. El sistema mexicano electoral es inequitativo, no favorece la creación de nuevos partidos, porque además nacen cada seis años. ¿Quién crea o quién modifica quién adecua la ley electoral? Es un plan perverso que inventó el PRI. La primera ley electoral perversa del PRI fue en el 46, luego hubo una por los 50, 55, y luego ya el 77 ya fue una ley electoral donde ya se permitió la competencia, pero porque ya el PRI estaba cayendo en el partido único y entonces ya dio un chance a que surgieran nuevos partidos. Entonces, dicho lo anterior, es entendible que si hoy la ley porque no, se tiene que sujetar a la regla 3%, ¿quién puso la regla de 3%? Los que siempre ganan, los que siempre conservan el registro para no tener competencias. Es un honorio. Lo cual, hay que decirlo, es, al día de hoy, es un vicio muy, muy grande y decir también a nivel legislativo sobre todo porque es importante la diversificación de los partidos. Una, las mayorías absolutas que hoy no hemos tenido pero están en la teoría son peligrosas, sobre todo si un poder ejecutivo se corrompe y modifica la ley a modo para atentar contra la democracia podría aplastar desde el Congreso. También es ridículo porque si hay grupos ya pues contrapunteados, los partidos que hemos llamado satélites y algunos que no son satélites propiamente pero que no juegan quizá a ese nivel, a ese tamaño, pueden ser el gel de la balanza cuando dos, tres grupos llegaron a un punto muerto en la discusión. Porque hoy, por ejemplo, con la reforma eléctrica que se quiere hacer es muy evidente que el riesgo de que se quede un punto muerto está ahí por la falta de un partido más que pudiera ser el que haga la diferencia o dos partidos o tres partidos. Entonces, abona mucho a la pluralidad y sobre todo a la gobernanza de un país. Y bien mencionábamos hace algunos, algunas semanas atrás, o meses, creo ya son meses, que incluso en la continia de 2021 hubo pues anomalías que tenían, desgraciadamente creo que ninguna defensa de los partidos la identificó, pero ni siquiera como decías se organizaron o sea se pudieron organizar los partidos a tiempo sino que el INE afuera de tiempo les otorga el registro pierde mucho tiempo en la parte de estructurar porque compande de la fiscalización ojo ahí porque mucho de estos tres partidos se atoraron en la fiscalización y luego de tener que presentar las candidaturas no dio tiempo realmente de crear sus plataformas de manera efectiva y llegan una competencia en un suelo totalmente disparejo donde ni los recursos ni la comunicación ni la propia forma en la que el INE interpretó la ley como tenía que trabajar en un momento de crisis sanitaria y después la forma en la que el tribunal responde pues se vio completamente pues vamos a llamarlo así una negligencia democrática y una y una interpretación de democracia cuantitativa no cualitativa porque la democracia no es democracia electoral no es decir es que ganó tantos votos tantos votos y tú no alcanzaste tres es esa democracia cuantitativa de fórmulas matemáticas pero democracia cualitativa que tiene que ver con la opinión pública con la participación la organización la violencia la violencia todos esos factores juegan y en un año de pandemia el proceso electoral arranca en en septiembre del 20 oficialmente los nuevos partidos en septiembre los nuevos partidos nacen en agosto nacen en plena pandemia pero parte a ver la ley o sea como debería decir el proceso es que nacieran en agosto el año electoral empieza si no recuerdo el 7 de septiembre de 2020 pero los partidos constituyeron ya sus sus órganos y sus directivas que es donde podemos ya darle forma institucional al partido el primero de noviembre apenas te constituyes y ya tienes que ir buscando candidatos y para diciembre ya tenían que dar dar cuentas de su fiscalización y en enero ya tener listas por lo menos sus precandidaturas una locura y con poco dinero y con poco dinero de hecho de paso y pocos spots entonces hay pues hay un vicio de fondo y es de la parte pues creo que todavía mucho más que discutir se nos fue el tiempo de volada pero bueno creo que se ha dado una discusión bastante amplia se han dado temas que pues en realidad mucha de la opinión pública desconoce y como decías cuando te platicaba de este proyecto pues lo que queremos es hacer este ejercicio como dijiste de pedagogía pedagogía política y esperemos que hoy pues la auditoría se ha llevado un poquito de esta enseñanza de esta pedagogía de salir un poquito de la caja donde nos han metido los clichés propagandísticos y bueno aprovechando pues hacer el comercial parte de lo que es el sistema de partidos en México también lo pueden leer en radiografía del sistema político mexicano está disponible en Amazon la versión Tinder la versión pasta blanda y también pues lo van a poder ver en nuestras discusiones facebookeras ¿verdad? en la página de es abogado abogado porque en la página de un servidor el merina también puedan pues seguir este tipo de debates de temáticas en la polilla donde hacemos polilla y no grilla queremos más política y pues menos confrontaciones infértiles y bueno por hoy terminamos nuestro programa muy contentos de que nos hayan acompañado el día de hoy y no se pierdan les tenemos esta sorpresita que les había mencionado en la semana todo el mes de marzo vamos a hacer un maratón especial sobre las mujeres transformando la política vamos a hablar de cómo las mujeres han han cambiado han revolucionado la forma en la que hoy hacemos política y no es de hoy no es una revolución que haya nacido apenas es una revolución que tiene muchísimos años que ha tenido muchas transformaciones muchas experiencias y podemos tener invitadas especiales con unas temáticas muy ricas acerca de cómo las mujeres han influido para la transformación de la vida pública tanto en el mundo y sobre todo aquí en México y bueno sin más me despido les invito a que pues igual sigamos alzando la voz a favor de la paz y sobre todo que la paz no solamente la digamos hacia afuera hacia conflictos fuera de nuestras fronteras sino que hagamos la paz también en nuestra comunidad en nuestra colonia en nuestro barrio porque eso eso también es hacer política un saludo hasta la próxima y Gracias.